¿Qué quieres hacer? No sé. Yo sí sé qué quieres hacer. ¡Corte! Muy bien. ¡Corte! Claudia y Diego están acostados en la cama, callados, mirándose. Entonces, en su celular, Claudia ve la pantalla. Es tu papá. Escena 12A, toma uno. Marca. ¡Acción! A tu papá le cancelaron el vuelo por mal tiempo. ¿Qué quieres hacer ahora, madrastra? No lo sé, hijo mío. Y ya. Claudia y Diego tienen sexo, duro contra el muro, macizo contra el piso y por eso lo hicimos. Debería no ser lo de verdad. ¡Corte! ¿Estás bien? Tengo un problema aquí en mi filmación. ¿No te digo un problema legal? Daniel me violó. ¿Cómo te salió? ¿Qué? No, güey, ¿cómo crees? ¡Ay! ¡No me olvidaste! Necesito un abogado. ¿Sana Navarro? Actriz. Me está acosando de violación. Voy a... denunciar. Yo creo que está buscando dinero. Dime la verdad, Daniel. ¿Tú violaste a esta niña? No, yo no la violé. ¿Quién te violó? ¿Tú sí le crees? Sí, sí le creo. Yo sí le creo a ella.